¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy yo estoy muy feliz porque probablemente si me están escuchando debe ser un jueves, si no, a lo mejor es otro día, pero bueno, este video se está estrenando en jueves, este episodio. Y yo estoy muy emocionado porque en esta sección, como ya les había comentado, una de las cosas que más me encanta es que hay esta oportunidad de traer de nuevo a invitados que han estado en los episodios y que sobre todo es un compartir muy grande porque desde que tuve esos episodios para mí fue algo que me quedó muy marcado, fue conversaciones que me han dejado muchísimo y que sobre todo siempre he tenido en mente esta idea de poder volver a charlar con ellos y para mí encontrar como esta nueva sección ha sido una gozada. El día de hoy estamos con una invitada que de hecho el episodio que tuvimos fue, estuvo bastante bueno, le fue muy bien también en redes sociales, dejaste cosas como súper súper padres. En redes sociales me di cuenta que nuestra artista acababa de estrenar un libro, entonces obviamente con todo lo que había pasado entre el episodio y demás, pues siempre tuve esas ganas de querer tener ese libro y ese libro pues logré adquirirlo, que por acá lo vamos a estar viendo, es una belleza, se llama Liberar para crear y está escrito nada más y nada menos que por Flori Vidona, como ya saben Flori Vidona es multidisciplinaria y hace desde muralismo, ilustración, escritura, música, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez contigo. Ahora ya sin las, este, que eran, este, trenzas. Trenzas, ajá, bueno ya van a volver porque. Van a volver. Sí, sí, las amo mucho, las extraño mucho, pero estamos en una etapa de descanso. Ok, duraste bastante con ellas, ¿no? Sí, o sea, llevaba, llevo como dos años, ahorita llevo unos tres, cuatro meses sin las trenzas. ¿Y qué tal? Sí se hace sentir extraño, ¿no? Sí, 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 sí las extraño. Las tuviste un buen derretote. Oye amiga, pues mira, yo la neta estoy bien emocionado porque como ya mencioné, estrenaste este libro que creativamente está increíble, creo que para muchos creativos les va a ayudar demasiado. Este libro se llama Liberar para creer y es una guía práctica para conectar con tu artista interior que mejor descripción no pudo haber, no pudo haber. Entonces, ¿qué onda con este libro amiga? Platícanos, hace ratito nos decías que tardaste ¿cuántos años haciéndolo? Un poquito más de tres años que lo empecé a escribir. Este libro para mí es muy poderoso y me tiene muy emocionada. Yo he lanzado libros como ilustradora, pero este es como todo ese aprendizaje de estos casi 15 años, más o menos, un poco más de 10 años, ¿sí? Que llevo creando en diferentes medios artísticos, ¿no? Porque como contabas, tuve la posibilidad de crear en muchos lienzos, digamos, y muchos medios artísticos diferentes. Y en cada uno me daba cuenta que se repetían muchos patrones y que los procesos creativos funcionaban de la misma manera no importa el espacio en el que me siente a crear. Y lo que hace incluso profesional a un artista o a una persona más creativa son determinados hábitos y determinadas herramientas o recursos que utilizamos. Y cuando me senté a bajar al papel un poco esta información que empezó al principio de la pandemia, cuando empezó esta ola enorme de cursos y de compartirnos a través de la pantalla, dije, a ver, ¿qué tengo para compartir? Empecé a bajar toda esta información y empecé a escribir y escribir y escribir. Tenía como 60 páginas. Hice un curso que se llamó también Liberar para Crear y en el proceso de compartida sentí algo tan hermoso de poder como inspirar y de motivar a más personas, no solamente artistas, sino personas que quieran contactar con su creatividad. Fue tan como poderosa esa compartida que dije, lo quiero seguir desarrollando. Y entonces hace más o menos dos años firmé contrato con una editorial y finalmente se formalizó toda esta información en este libro que la verdad que no para de traerme cosas hermosas. Y supongo que igual lo que decíamos un poquito atrás de cámaras, el hecho de plasmar, muchas veces tenemos en nuestra mente muchas ideas, muchos conceptos, muchas cosas que queremos hacer, pero el hecho de plasmar y escribir, justamente uno de los ejercicios que mucho se realiza para creativos es escribir. No importa el ámbito en el que estés, escribe. Sí. En el Camino del Artista, que es uno de los primeros libros sobre creatividad que leí hace varios años, justo uno de los hábitos que construye Julia Cameron y que te invita a hacer diariamente es escribir las páginas de la mañana, le llama. Sí. Que son tres hojas para justamente encontrar ese hábito de escucharnos y de poder repetir una y otra vez esa información que tenemos en la cabeza y que necesita que le demos espacio. Claro. Y lo que no también, o sea, para liberar lo que no quieres, lo que no necesitas. Todo. Es que es toda esa información que anda dando vueltas en la cabeza que muchas veces nos abruma y que hasta puede ser productiva o muchas veces puede autoboycotear, ¿no? Como cualquier proceso en el que nos encontremos. Justo. Me gustaría empezar por una de las definiciones que creo que fue muy bien atinada para empezar el libro. Que es entender bien qué es la creatividad y de dónde viene, ¿no? Una de las definiciones que ponías y que me hacía bastante sentido era la de Wikipedia, ¿no? Que decía, capacidad de generar ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos dando soluciones originales. Esta parte de conocidos se me hace súper interesante porque toda esta creatividad no es de que nace de la noche a la mañana. Total. Ni tampoco de la nada. Exacto. Sí, porque en algún punto, no sé, por ejemplo, Google lo define como la capacidad de crear y ya, ¿no? Y es como muy abierto y muy abstracto. Pero esta capacidad de poder asociar diferentes ideas es la creatividad per se, ¿no? Así en sí misma porque también tenemos muy instalado esta idea o este concepto de como muy romántico de la creatividad o de la inspiración y de que, y sobre todo de la originalidad, ¿no? De que es algo como único y que nunca nadie jamás ha creado antes o incluso que la inspiración es esta luz divina que nos cae en el medio de la nada y, y esta cosa también como del genio creativo que se pasa horas y horas indagando. Y sí es real que todo eso en algún punto pasa, pero en realidad justo mi invitación constante en el libro es a llevar a la acción todo eso que tenemos en la mente y utilizar nuestra cultura creativa, que también es otro concepto que desarrollo, que tiene que ver con todo este bagaje que nosotros traemos, todo este universo personal que tan propio y tan único para poder llevar a cabo una idea original. Siempre y cuando reconociendo a todos nuestros referentes y reconociendo que nada nace de la nada, ¿no? Como que nada es original en realidad, que somos una construcción de montones de cosas. ¿Tú creerías esta idea de tú eres lo que te rodea? Cien por ciento. Eres lo que te rodeas, eres lo que consumes, eres incluso esa comida chatarra que consumes o toda esa comida nutritiva y rica, eres los hábitos cotidianos, eres toda la gente que te rodea también. E incluso fomento mucho esto de estar con unos lentes ahí como visionarios cual filtro de computadora, recibiendo información e incluso observando la vida, porque todos los escenarios que nos encontramos desde una charla en un camión hasta una conversación con una amiga puede abrirte un abanico de posibilidades enormes creativas. E incluso un guión entero quizás de una película a una conversación que ves y que escuchas en la mesa al lado, ¿no? Claro. Y esto, entonces, es que ahorita que mencionaba hace un ratito, se me vinieron a la mente muchísimos temas, pero me gustaría retomar la parte de la originalidad. El hecho de que hoy en día, por ejemplo, mucha gente siento que se abruma demasiado por querer destacar en lo que hace, por querer ser original, por querer brillar en lo que está haciendo, ¿no? Cuando realmente a veces hay que ver un poquito más en retrospectiva y entender qué es lo que de verdad quieres, ¿no? Porque siento que a veces los sueños o pasiones son impuestas ya por la sociedad, ¿no? O sea, tú ves a un músico grande o ves a un gran escritor y tu tirada a veces es querer hacer ser como él, ¿no? Sí, cien por cien. Y realmente no, ahí es donde viene como mucho del fracaso, que igual podemos hablar, pero no entiendes hasta qué punto sería tu originalidad. ¿Qué serías tú? ¿Cuál sería esa diferencia que tú no vas a ser flor y bidona, ¿no? Tú no vas a ser tal, vas a ser tú. Y es ahí en tu individualidad donde está la originalidad. Cien por ciento. Sí, y hay algo que está muy instalado que es que uno por quizás inseguro muchas veces dice, bueno, pero ¿por qué la gente me va a querer escuchar a mí? ¿O qué es eso que puedo llegar a tener que sea tan importante como para que me quieran escuchar a mí, ¿no? Como, sin embargo, justamente el hecho de que lo cuentes tú a tu manera, a tu forma, con todo tu bagaje y con todo tu construcción y tu historia es lo que lo hace único y lo que también hace que sea tan importante. Porque que le cambies, quizás que le cambies la vida es muy grande, ¿no? Pero ya que inspires a una persona con tu creación hizo que tu creatividad valga la pena y que hayas compartido esa creatividad tenga un propósito, ¿no? Como, sin duda, es difícil a veces encontrarse único en este mundo, sobre todo en este desarrollo o en esta era del éxito mainstream que muchas veces puede ser un poco abrumador. Sin embargo, somos una pieza tan única y tan valiosa justamente por su individualidad. Estamos construidos tan como, somos un universo como muy complejo y muy hermoso y muchas veces no somos conscientes de eso. Damos por sentada nuestra vitalidad, nuestra creatividad, nuestra juventud como si fuese algo con lo que vamos a contar toda la vida. Sin embargo, justo, hacernos cargo, empezar a prestar atención sin querer copiar a alguien más o si queremos copiar a alguien en realidad, ver qué es esa cosa que admiramos de esa persona. ¿Por qué creemos que esa persona es un héroe para nosotros? Y no copiarla tal cual, sino justamente aprender o como exprimir eso que hace que nosotros, que nos inspire tanto. De hecho, algo muy sencillo que a mí me parece muy interesante es que nosotros somos el resultado también de todo lo que aprendimos de los demás, ¿no? Entonces, desde cómo lavamos los platos hasta cómo nos gusta vestirnos porque vimos que alguien, no sé, usa una camisa con un cosito de arriba y me pareció que quedó chido. Entonces, lo pruebo, me gustó, lo tomo. Vi una frase que me inspiró en las redes sociales y luego intento llevarla a cabo o le digo a un amigo cuando estamos cenando, no, mejor dile tú al mesero, pídele tú porque yo sé que mi forma a veces es más dura y luego se me ofenden. Y uno reconoce su forma, ¿no? Y uno admira la del otro y va negociando con eso todo el tiempo. Y en todo nuestro día a día vamos copiando y vamos recibiendo. Pero en la creatividad o en el mundo de las ideas o en el mundo del arte es como si la originalidad está puesta en un lugar tan inalcanzable o tan gigante y que ni siquiera podemos reconocer o hacernos cargo de todos esos referentes que hacen a nuestra individualidad o a nuestra originalidad, a nuestro universo, ¿no? Y creo que ahí tendríamos que empezar con definir qué sería original para nosotros, ¿no? Totalmente. Creo que lo que tú dijiste es el concepto que probablemente para ti signifique originalidad y del cual siento que es totalmente acertado. Y hablaste de algo muy importante que es el hecho de que nos vamos creando a partir de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Gente, personas, situaciones, todo está en base a referencias. Y hay una parte en tu libro que mencionas justamente sobre todas las ideas son robadas y surge de algo que ya existe y entender esto te puede liberar de mucha presión, ¿no? Cien por cien. Es que somos también historia de millones de años. O sea, nosotros aprendemos hoy o evolucionamos formas que se fueron pasando de generación en generación. Incluso este concepto de robar es un concepto que instaló Austin Kleon, que tiene un libro que se llama Roba como un artista y es súper escandaloso. Sí, está bueno. Y cuando sacó el libro fue como, ¿qué? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a aceptar que el artista roba? Y en realidad es esto, es como robamos todo el día, todo el tiempo ideas de todos y formas de todos. Es simplemente reconocerlo, hacernos cargo y utilizar a nuestro favor para justamente dejar de sentir esa presión por ser únicos, por ser originales y por ser esta cosa como tan inalcanzable, ¿no? Claro. Y eso es muy interesante porque incluso aún así robándola, tú con toda tu individualidad, con toda tu esencia, va a hacer que sea diferente. Alguna vez tengo una coordinadora en mi trabajo que se llama Alice, saludos, ya estuvo por acá. Y pues bueno, ella me decía, me acuerdo que me compartió algunos contenidos en TikTok, que me decía, mira, esto estaría bueno para que intentes hacer en tu podcast y demás. Y yo le decía, fíjate que me encanta la idea, pero siento que no sería mucho copiar, o sea, siento que todos lo están haciendo y así. Me dice, Alfred, todo en esta vida se está consumiendo, todos están haciendo lo mismo, lo que te va a diferenciar es cómo tú lo hagas. Y que utilices también, o sea, cómo ser un buen ladrón, ¿me explico? Es como que eso también es súper clave. Porque cómo utilices todo este contenido que consumes a tu favor, pero aportándole tu visión, tu forma, tus colores, tus matices, ¿no? Como buscando también qué es lo que yo tengo para aportar que haga que esto sea diferente, ¿no? O que esto sea único de esto que hablábamos. Y para eso es importante conocerse y para eso es súper necesario poder como ir desarmando, que es todo eso que construye como a tu estilo como ser humano, ¿no? Como a todo este universo personal del que venimos hablando. Y eso también es tener confianza en ti. Sí, es tener confianza en ti, es tener la valentía para conocerte, la valentía para también contar, para compartir tu voz, porque muchas veces también nos da miedo decir lo que pensamos, por miedo al rechazo, por miedo al fracaso, por miedo en sí, ¿no? Por miles de miedos. Y justo una de las cosas más valiosas es encontrar nuestra propia voz y empezar a compartirla. Y que ese mismo miedo puede ser el que te detiene en muchas ocasiones, incluso el fracaso. Hay una parte en tu libro que mencionas, que es una historia que se me hizo muy bonita, que a partir del fracaso tú entendiste que había un mundo esperándote y fue en la situación que te pasó con estos papeles con los que luchaste para quedar como, este, ¿en qué era? En actuación, ¿no? En los musicales. En los musicales, incluso creo que por, bueno, creo que lo, ah, Superestrella y Sugar, ¿no? Que eran dos papeles para los cuales habías llegado a unas instancias finales. En donde estabas súper motivada y nos cuentas cómo fue ese derrumbe en tu vida al recibir esas noticias de que habías sido rechazada. Sí, es que el reconocimiento, o sea, estar como constantemente buscando el reconocimiento está cañón porque en algún punto nosotros los artistas en cierta medida vivimos de eso. Pero también, no sé, a mí me pasa mucho con el tema del fracaso que durante muchos años le tuve mucho miedo y en estos últimos años me di cuenta que es como, es una bendición, ¿me explico? Es como que, sé que suena raro, pero el concepto del fracaso está como demasiado fataliz, no sé, como puesto en un lugar de mucho fatalismo porque fracasamos todo el tiempo constantemente desde el momento en que salimos a la calle y empezó a llover y dijimos, uh, no traje paraguas, hasta cuando nos ponemos, no sé, nos levantamos y nos ponemos un tenis al revés o lo que sea, se nos quema una tostada o lo que sea y no pensamos que eso es un fracaso, ¿no? Es como, y no sé por qué, incluso, también nos pasa, perdón, que en el mundo de las ideas necesitamos fracasar un montón para poder encontrar una solución o una obra que nos encante. Thomas Edison decía, no fracasé, sino que creé 999 maneras de no hacer una bombilla. Y eso a mí me parece fascinante, e incluso ejemplos de grandes como, no sé, Messi, por ejemplo, que recién ahorita se le dio la posibilidad de tener una copa del mundo con su país, pero se dedicó durante casi, no sé, 15, 20 años, y para el mismo país también era, viste, como lo tildaban de un montón de cosas como, este, y para él realmente había sido, fue un trabajo muy duro el tener que perseverar y ser valiente y trabajar y luchar y creer y sostener, ¿no? Y tuvo que pasar, obviamente, por un montón de fracasos en su vida para poder llegar a donde llegó, pero no sé por qué le ponemos tanto, tanto, tanto peso al fracaso y le tenemos tanto pánico que no lo contemplamos como algo que pueda ser parte de un proceso creativo, ¿no? Y que te abre un mundo de posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasó contigo? Que fuiste rechazada. 100%. Te derrumbó completamente, pero después vino la saco. Sí. Y justamente por estas situaciones, como el hecho de decir, estabas audicionando contra 6.000 personas, contra miles de circunstancias, pero tú ya traías tablas de muchas audiciones que ya habías estado diciendo, y a veces uno lo puede ver como suerte, y no lo es. Total. Hay algo que, un concepto que también desarrolló en el libro, que me parece reinteresante, que durante muchos años yo creí que era una persona con suerte, y que muchas de las situaciones que me pasaban eran justamente por eso, ¿no? Y como una especie de destino que alguien me regaló, pero que no, yo no sé si era tan merecedora de eso, ¿no? Y incluso me pasaba con mis amigos o con mi pareja mucho de que me digan, no, que vaya Floris, que ella siempre tiene suerte, ¿no? Como que ese concepto siempre estuvo instalado entre mi gente. Y algo que me encanta es saber que las personas con suerte tienen determinados hábitos que construyen y que la ciencia los avala. No es que son personas así que de la nada les pasan cosas buenas, ¿no? Y hay un líder y un experto en el estudio de la suerte que se llama Richard Weisman, que él habla justamente que la gente con suerte tiene incorporado. Él es un experto y líder a nivel mundial del estudio de la suerte. Dice que las personas con suerte tienen cinco hábitos incorporados. Uno es que son personas que son optimistas, o sea, que creen que les pueden pasar cosas buenas. Dos, que comparten ese optimismo y también se alegran cuando le pasan cosas buenas a los demás. Otro hábito es que escuchen su intuición. Y por último, que están constantemente probando cosas nuevas, ¿no? Y de repente para mí cuando entendí y me encontré con este concepto como científico que avala a la suerte, para mí fue hermoso porque dije, claro, se tiene que ver justamente con eso. Son comportamientos que uno tiene incorporados, que muchas veces los da por sentados, pero en realidad son claves para que la suerte tenga espacio y se pueda desarrollar. O sea, como esto de ir a una audición, probar cosas nuevas, incluso ir a audicionar para un taller de composición que quizás nunca se me hubiera ocurrido, pero fue como, bueno, pruebo en su efecto, ¿qué puede pasar? Podés quedar, te puede pasar que empiece una carrera para ti en el mundo de la música, ¿no? Los hábitos, la disciplina, ¿están disfrazados de suerte? 100%. Había un libro que leía, que era el, bueno, más bien escuchaba, o escuché en audiolibro, que era el de hábitos atómicos, y que hablaba mucho sobre esos hábitos que te dejan espacio para nuevas cosas, para nuevas experiencias, y es cierto, una vez que, digo, hoy en día a lo mejor están muy romantizados los hábitos y se habla en todos lados, pero realmente, ¿qué cierto es cuando te empiezas a preocupar por ti mismo, como primera persona, cuando empiezas a ver por tu cuerpo, por tu salud, por tus comidas, y eso da mucho pie a tener una buena positividad, a tener una mejor lectura de lo que te está pasando en la vida, a entender cuando, esto de entender que los momentos difíciles son pasajeros, se me hace una locura. 100%, hábito saludable para todos, incluso justo el libro que se llama Liberar para crear, y tiene que ver con liberar tu mente, justamente de todas esas limitantes creativas que nos ponemos constantemente, todos esos limitantes en general, de hecho todo el último capítulo tiene que ver con información que para mí hubiese sido clave de saber cuando empecé a crear, y que tiene que ver con, de construir esos conceptos instalados que están como pilares en la industria creativa, que tiene que ver con la calidad, con la valoración, con el precio, o el decir que no a un trabajo, o no sé, como la exigencia, la persistencia, hay muchas cosas que uno las aprende con el tiempo, y que por eso también para mí fue como súper, no sé, como liberador y sanador lanzar este libro, porque fue como ese libro que me hubiese encantado tener cuando empecé a crear, y que incluso hoy mismo me pasa que digo, bueno, las primeras palabras del libro es, escribí este libro para leerlo cuantas veces pueda, porque soy como una artista como ridículamente inquieta, y que obviamente por esa curiosidad y por ese movimiento me pierdo constantemente, entonces tener como un lugar en donde pueda tener como información que me ayude a decir, va por acá, es necesaria, porque quieras o no estamos como en una especie de ruedita cual hámster, en el que de repente entramos en un círculo creativo hermoso, y de repente entramos en un abismo que no sabemos para dónde salir corriendo, hasta que nos volvemos a, como a encontrar. Justamente tener herramientas, ¿no?, para afrontar ciertas situaciones. Hay una situación que a mí se me hizo muy interesante, y que abarcaste en tu libro, y que creo que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, y que también hoy en día es muy sonado, se habla mucho en redes sociales, ese impostor que te aleja y te impide el creer en ti. Más o menos lo que nos platicas un poco es que hay cinco tipos de impostores, y que es el impostor perfeccionista, el superhumano, el genio natural, el individualista y el experto. Y nos dices que tenemos que empezar por definir cuál es nuestro impostor, ¿no? Y a veces creo que el impostor también es como esa emoción que tenemos que aprender a abrazar. Cien por cien. El síndrome del impostor es un comportamiento que tenemos más del 70% de la humanidad en algún momento en la vida. Y está cañón porque lo tenemos como que solo le pasa a algunos pocos. Y estamos hablando del 70% de la humanidad. Es un montón. Y más aún si eres parte de una minoría en una comunidad como muy concreta, ¿no? Porque tiene que ver justamente con ese autosabotaje, ese autoboycott, de sentir todo el tiempo que no eres suficiente, y de sentir incluso que si te ha llegado una oportunidad valiosa, es muy probable que la gente se dé cuenta que en realidad no te la merecías, o que seguro hay alguien que lo podría haber hecho mejor, y que le atribuimos a la suerte ese espacio que nos han dado, ¿no? Este síndrome del impostor tiene que ver con un montón de cosas. Por un lado, con la falta de referentes claros, ¿no? Que muchas veces esto que hablamos al principio de estos referentes inalcanzables o este éxito inalcanzable que muchas veces nos ponemos, e incluso con el romanticismo por los medios de comunicación sobre la humanidad en general. Y esto hace que nos perdamos bastante y que nos comparemos incluso con personas que no tienen nada que ver con nosotros, ni siquiera su propia realidad. O sea, tener esa libertad y ese balance en decir, ok, también incluso hasta escuchar lo que te viene a decir el impostor, ¿no? 100%. Porque también hay, o sea, lo que se hablaba muchísimo sobre la positividad tóxica, ¿no? Sí. Y eso es también muy cierto. Hay que de repente saber escuchar lo que te viene a decir el impostor y poder tomar en cuenta ambas versiones. Hay tres cositas que podemos hacer para calmar a este impostor y que tienen que ver con aceptar las recompensas. Es decir, hacernos cargo cuando alguien nos dice algo lindo, cuando nos pagan bien por un trabajo, aceptarlo y sabernos merecedores de eso. Dejar de compararnos, porque cada camino y cada, este, sí, cada búsqueda de, son diferentes, ¿no? Y somos todos universos muy complejos y muy únicos. Entonces es súper necesario dejar de compararnos, porque cada uno tiene un camino único. Y por último, dejar de creernos superhéroes, ¿no? Porque somos humanos y que podamos reconocer que el fracaso es parte de la vida y que es parte necesaria, que nos puede fallar y que no pasa nada. Que justamente podemos aprender incluso de eso es totalmente necesario y sano. Y a veces la vida te va a poner el mismo horror hasta que entiendas. Cien por cien, mil veces, sí. ¿No? ¿Qué es lo que decías de Messi, no? ¿Cuántas veces tuvo que fallar para poder llegar a tener este momento de gloria que para Argentina fue increíble, ¿no? Me quisiera regresar un poco. Sé que ya nos extendimos, pero discúlpenme, porque esto está muy cañón. Regresando un poco a la creatividad, igual habían unos conceptos que me hicieron bastante sentido y me revolvieron un poco la cabeza y que era entender el proceso creativo, ¿no? Hablas sobre que hay cuatro personajes. El primero es el explorador, el segundo es el artista, el tercero el juez y el cuarto el guerrero y para mí me encantó porque siempre creo que estos tres personajes en mi vida vivían así revueltos todos y cuando entendí la función de cada uno un poquito básicamente así como lo entendí porque no lo anoté pero el explorador es esa persona que está recibiendo, que está en búsqueda de todo, está viviendo, ¿no? Vaya, el artista es esa persona que es libre, que es libre de crear, que tiene las ideas más locas, que no le tiene miedo a nada. El juez es el que ya te va a poner en cintura, es el personaje que va a examinar qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no, va a ser el que tenga un poco más esa firmeza y el guerrero va a ser esa persona, ese personaje que una vez que estás ejecutándolo va a luchar por alcanzar eso que está. Lo dije bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, quien estudió estos procesos creativos y los puso de esta manera se llama Roger Bonoek, que es un creador de juguetes y estudiante de la creatividad, apasionado de la creatividad en Estados Unidos. Tiene muchos libros que les recomiendo que lo busquen. Me lo enseñó mi maestra de recursos creativos de la SACEM, Mónica Vélez. Cuando me los presentó, para mí fue tan clave, tan acertado, porque dije, claro, hay muchas formas de estudiar los procesos creativos y obviamente cada proceso es totalmente único, pero para mí poder definir y encontrar estos cuatro arquetipos fue fundamental, sobre todo para poder respetar en qué parte del proceso creativo me encuentro. Porque muchas veces se habla de estación, como del otoño, del invierno, de la primavera, se habla de un montón de... O sea, como que hay muchas formas de estudiar los procesos. A mí este me fascinó por esto mismo, de decir, ok, cuando estoy en la etapa del artista me dedico de lleno a poner las manos en la masa, a pintar, a que no me importe nada más que la creación. Dedicarme 100% como si fuese esa hora de cuando era chiquito de plástica, de poder jugar con la pintura, jugar con la pared poniendo post-its, como dedicándome de lleno a crear. Cuando estoy en la etapa del explorador, que es esa instancia en donde pueda recibir y tener estos lentes de los que hablábamos en un principio, de observar la vida y de recibir todo como fuente de inspiración, dedicarnos a eso, a viajar, a sacarle fotos a plantas que nos fascinaron en la vía pública, a coleccionar conversaciones, a coleccionar frases, a crear ese como archivero inspirador, simplemente recibir, 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 recibir y dedicarnos a explorar. Y luego cuando estamos en la etapa, por ejemplo, del juez, es decir, ok, ponernos como con la mente lo más juiciosa en el buen sentido, y decir, ok, tengo las herramientas suficientes, esto es una buena idea, esto no es una buena idea, ¿cómo la puedo plasmar? Poner un plan de acción. En esta etapa podemos encontrar o entrar en esto como hacen las empresas con, no sé si se dice el FODA o la FODA, pero ese análisis que se utiliza para encontrar la fortaleza, las debilidades y demás, y es que está muy interesante también y que es necesaria. Y luego, en la etapa del guerrero, es también ver a ver, bueno, ¿con qué ejército salgo a la cancha? ¿Con qué ejército? O sea, ¿es suficiente? ¿Está entrenado? ¿Cómo salgo también a defender mis ideas? ¿Cómo la comparto? Y que bueno, que es también incluso en la música, es lanzar una canción, en una audición, un proceso de teatro, lo que hablamos hace un ratito, es ir a esa audición, pararse con todas las herramientas y con nuestro escudo, ¿no? Como, o al mismo tiempo, también reconocer si es necesario, no es necesario y demás. Está buenísimo también pensar en que estos cuatro personajes necesitan interactuar, o sea, como ser parte de ese proceso para que ese círculo se complete, ¿no? y que es necesario que pasemos por cada uno de esos también para cerrar como este proceso creativo. A veces van en diferente orden, porque a veces iniciamos con, no sé, ya tenemos el explorador, va, por ejemplo, como lo que me pasó a mí con el libro, fue que una vez que ya había puesto en acción toda esta información, dije, ah, pará, lo quiero hacer libro, entonces tengo que recibir un poco más de información para después poder llevarlo al papel y entonces me tuve que frenar, ¿no? Mi juez me dijo, no, espérate, si queremos tirar esta información necesitamos analizar y estudiar un poquito, ver a nivel científico o buscar referentes concretos, entonces frené mi producción, me puse a estudiar, luego volvió a tener otra vez el rol del juez a la hora de ponerme como a trabajar y a corregir el texto y ahí fui jugando incluso con mi guerrero cuando tuve que presentar las ideas frente a la editorial, voy a pelearla, ¿no? Y así se va como, este, estos personajes van interactuando como parte del proceso. Y qué importante es estar, tener conocimiento y estar informado, ¿no? Porque yo te aseguro que antes de haber conocido estos conceptos y ahora que los comprendo, cambia totalmente el juego. Es que te liberan, te liberan sobre todo de esta cosa de, porque el mundo de las ideas o el mundo de la creatividad es como muy abstracto, no hay tanto contenido como si lo hay, lo que hacíamos hoy sobre la nutrición, por ejemplo, sobre determinados hábitos que construyen a nuestra salud. Entonces, también es necesario tener una salud creativa, ¿no? Como es necesario poder vincularnos con nuestra creatividad de una manera mucho más sana y la única forma de poder hacerlo es incorporando toda esta información y sabiendo que está estudiada, ¿no? Y que para mí fue muy clave porque me gusta mucho consumir y leer libros sobre creatividad y cada vez que leo más sobre creatividad me resulta fascinante entender que está estudiada y que hay procesos que no son tan abstractos y por eso también fue para mí una gran necesidad compartirlo. ¿Y te hace más fácil de entender todo? Sí, cien por cien, sí. Amiga, pues muchísimas gracias, de verdad agradezco mucho que hayas compartido este espacio conmigo. Platícanos por favor cómo podemos tener esta maravillosa obra. Sé que en Argentina ya está en librerías, que ya... Sí, este es Liberar para Crear por Ediciones Urano, se vende en todas las librerías de Argentina y en Ciudad de México o en cualquier otro país que quieran adquirirlo, me pueden escribir a mí, lo pueden comprar desde mi tienda online o desde mis redes sociales e incluso en mi sitio web también está, así que arroba Floribidona y se los envío donde quieran. Incluso ayer llegó a España, así que hermoso. Bellísimo, pues neta no se pierdan la oportunidad de tener este maravilloso ejemplar, la verdad es que pues para mí, aparte está súper dinámico, no se te hace nada de pesado de leer, como que era lo que le decía un poquito a Floribidona se nota que este libro está hecho por ti, o sea realmente veo el diseño, veo la estructura, veo la ilustración, siento que ahí está toda tu alma. Sí, cien por cien, está ilustrado, tiene ejercicios prácticos que es fundamental para poder llevar, poner en acción la creatividad y poder ponerla en práctica, ¿no? Para decir, ok, comprender cada uno de estos conceptos con un ejercicio, tiene frases de un montón de referentes, o sea está dinámico, está fácil de leer e incluso yo no soy una gran lectora, soy muy fanática de los libros de ilustración o los cómics, entonces también necesitaba que sea un libro muy dinámico y muy visual para que, porque yo no soy una consumidora de esos libros grandotes, entonces está muy pensado y trabajado para ello también y para los que somos sobre todo muy dispersos, porque esta también como energía multidisciplinaria tiene que ver tiene que ver también con esto, con una necesidad de estar como observando y queriendo recibir información de todos lados todo el tiempo, entonces este libro también tiene mucho de eso, ¿no? De poder incluso abrirlo en la mitad y poder agarrar como un capítulo aparte y que también te sea valioso en cualquier momento del día, en cualquier espacio. Bellísimo, pues ya se los dijo todo Flory, no se lo pierdan, aquí voy a dejar todos sus contactos, como ya saben, esta semanita vamos a estar dándole toda la información, vamos a estar compartiendo, hay muchos fragmentos muy interesantes y aparte sobre todo cuando adquirí el libro Flory me dejó un agradecimiento que de verdad lo amé y te estoy muy agradecido amigo, muchas gracias por haber por haber venido para acá y siempre es un gusto tenerte. Igualmente, un placer, hermoso verte crecer y ver como crece este podcast increíble y bueno, ha sido un placer, muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Ahora veremos otra edición. Claro. Adiós familia. ¡Gracias!